¡Vamos! ¡Gloria a Dios! 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 Nosotros vamos ahora al primer estudio de la Palabra del Señor. Abra su Biblia, que llegó el momento de estudiar la Biblia, la Palabra de Dios escrita. Nos vamos a Lucas capítulo 12. Estaremos estudiando del versículo 28 hasta el versículo 48. Esos 20 versículos bien explicados, distribuidos acá en los pastores que están ya el día de hoy con nosotros. Lucas capítulo 12, versículo 28 al 48. Pastor Henry Aldana, por favor, léanos usted la Biblia. Así es. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo, y mañana es echada al horno, Cuanto más a vosotros, hombres de poca fe, vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan la gente del mundo. Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas, mas buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vendé lo que poseéis y dad limosna, hacéos bolsa que no envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega, ni polilla destruye. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, poderoso Dios del cielo y del universo, gracias por amarnos y permitirnos estar en esta mañana, comenzar esta lectura bíblica, a escudriñar tu palabra. Padre mío, abre nuestros corazones, nuestras mentes, usa acá de expositor, usa mi pastor, doctor Jaime Van Puerta, con la palabra revelada. Te lo ruego Dios eterno, en el poderoso y sublime nombre de Jesús, mi Señor y mi Salvador. Y nosotros tu pueblo decimos. Amén. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Cuando los judíos están conversando, detienen la conversación. Y el uno le pregunta al otro, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el tema? ¿De qué estamos hablando? Cuando nosotros estamos hablando acerca de el afán y la ansiedad. El afán y la ansiedad. Cantidades de gente, amados hermanos, se quitan la vida por los afanes, por la ansiedad. La gente vive en angustiado. ¿Qué voy a comer? ¿Qué me voy a poner? Y tiene un escaparate lleno de ropa, pero empieza a darle para adelante y le da para atrás. Y no sabe qué se va a poner. ¿Y qué voy a calzar? Y tiene 100 pares de zapatos. Y empieza a darle para allá. Y le da, no, 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 es que este no pega. El afán y la ansiedad. ¿Usted nunca ha visto un lirio preocupado por la corbata, por los zapatos? ¿Sabe lo que dijo Jesucristo? Considerad los lirios, cómo crecen. Ellos no, no, no hilan. Ellos no están tejiendo, bordando para ponerse un traje nuevo. Y Jesucristo dijo, ni a un Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si Dios cuida, sí, la hierba del campo que hoy es y mañana está en el horno, mañana está en el fuego. Si Dios viste a esos lirios tan lindos, una mata de mango, una mata de palma, ¡qué belleza! Un tremendo mijao, ¡qué belleza! No se afana, el árbol crece parado sobre un solo pie y por ahí lo alimenta Dios y lo viste. Usted nunca ha visto una vaca afanada por cambiarse el color del traje. Si nace blanca, blanca se muere. Si nació a la sana, a la sana se va a morir. Si la vaquita es negra o una vaca jolten con pinta blanca, ¡qué bellas se ven las vaquitas en el campo! Sobre todo cuando es tiempo de invierno, cuando las garzas se le paran encima. ¡Qué adorno más precioso! Y los animalitos no se afanan ni por la ropa ni por la comida. Mira cómo dice el versículo 28. Y si así, ¡viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno! Diga conmigo, cielito, ¿cuánto más a vosotros hombres de poca fe, mujeres de poca fe, jóvenes de poca fe, jóvenes de poca fe, adolescentes de poca fe, viejitos cabeza blanca de poca fe. Si así cuida Dios los montes, las selvas, los animalitos, hombres de poca fe, ¿por qué se afanan ustedes, afanados por tantas cosas? Y el Señor no le está hablando a los mundanos, Él no le está hablando a los borrachos, Él no le está hablando a las rameras, a los ladrones, a los homosexuales, a los drogadictos, a los asaltantes, a los traficantes, le está hablando a su pueblo, no está hablando a nosotros. Hombres de poca fe, ¿por qué se van a afanar ustedes? ¿Qué me voy a poner? ¿Qué voy a vestir? ¿Qué voy a calzar? No se afanen por esas tonterías, que si nuestro Padre Celestial viste los lirios del campo y ni a un Salomón con toda su gloria se vistió así como un lirio del campo. Si Dios cuida de la naturaleza, ¿no tendrá Dios cuidado de nosotros, que somos la corona de su creación? ¡Claro que va a tener cuidado de nosotros, amados hermanos! Lo que no quiere el Señor es vernos afanados, vernos angustiados, vernos rabiando. No, pero bueno, ¿y qué me voy a poner en diciembre? ¿Y qué me voy a poner en el año nuevo? ¡Ah, caramba! No se afane por eso. Usted no tiene que estarse afanando. Si usted tiene como ponerse un vestido nuevo, póngaselo, pero si no, póngase uno de sus vestidos bonitos que usted tiene. Mándelo a la tintorería, y si no tiene para la tintorería, lávelo usted mismo y plánchelo bien bonito. Hágale un faralao, póngale una cinta de un color y otra de otro. ¡Me trajeron una huyama! Yo estoy predicando, pero pensando en la huyama que me voy a comer. ¡Una tremenda huyama! ¿A dónde está la huyama? ¿Dónde me pusieron la huyama? ¡La huyama! ¡Mire! ¡Misión 28! ¡Me trajo una huyama! ¡Qué Dios lo bendiga! ¡Tremenda huyama! ¡Dios mío! ¡Ay! ¿Quién me aguanta comiendo huyama esta tarde? ¡Está gualita! ¡Me zancochas a huyama! ¡Está gualita! ¡No te preocupes, Juan! ¡Que me den un poquito! Juan se está saboreando. Voy a partir contigo, te voy a dar tu tajada. ¡Me gusta la torta de huyama! También te voy a dar a huyama, Henry. Hoy nos vamos a repartir el botín. Hoy nos vamos... Fíjense, estamos hablando de la provisión divina. Que el Señor no quiere que nos afanemos ni por la ropa ni por la comida. Hermano, cuando andábamos fundando la obra en Venezuela, teníamos un gran problema, un problema muy grande. ¿Cuál? Llegaba la hora de salir a predicar la campaña y las pedazos de mujeres metidas adentro cambiándose. No, que me había... Yo le dije, mi olfa, ayúdame, mi olfa, ayúdame. ¿Cómo hacemos para resolver esto? Listo, hermano Puerta. El uniforme Cristo sana. ¿Y de qué color le vamos a poner? Azul marino abajo que representa los mares. Azul, claro, arriba que representan los cielos. Y arriba le ponemos la pañuelita roja que significa la sangre de Cristo. ¡Bien! 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 Ahí quedó. Y a los varones, ¿qué le vamos a poner a los varones? Bueno, los varones, pantalón azul, oscuro, abajo y arriba camisa clara que representa el cielo y el pantalón azul, los mares, las multitudes y la corbata roja. Roja, hermano, bastó y sobró que mi olfa lo dijera. Yo digo siempre. ¡Amén! ¡Aprobado! ¡Aprobado, mi olfa! Hermanos, se acabaron los bochinches, se acabaron los problemas, todos tienen su uniforme cristosana, parecen unos pajaritos arriba en la plataforma. Eso se ve de lo más bello, de lo más bello se ve la gente uniformada. Alguien me preguntó y me dijo, hermano, ¿y por qué usan ustedes uniforme dentro de la luz del mundo, los predicadores, los oficiales, los obreros? Le digo, porque yo soy militar y el Señor es Jehová de los ejércitos, Él también es militar y a Él le gustan las gentes uniformadas. ¿Cómo sería un hospital donde todos los médicos están vestidos de carnaval, unos de negro, de marrón, de azul, de amarillo, de verde? ¿Cómo sería un hospital donde los médicos no tienen el uniforme blanco, mi Juan? Bueno, papá, sería feo. Imagínese usted que llegue un doctor allá con unas bermudas y unas botas loblancas. Más lo que era, allá en guardacamisas. Y las enfermeras, las enfermeras vestidas de rojo, vestidas de rosado, vestidas de verde, de azul, de amarillo, de marrón. ¿Cómo se vería el hospital con ese carnaval? Se vería muy feo y además es difícil de identificarlo en monopuerta. Nadie sabe quién es el doctor que está de guardia. En cambio, que uno se sube a la plataforma con su uniforme. Yo parezco un cachicamo. Yo todos los días me vengo con mi chaqueta de los matutinos. Y atrás le puse un letrero bien grande para no confundirme. ¡Matutinos! Y esa chaqueta me la llevo para Israel y por los aeropuertos. Y la gente me da vuelta leyendo alrededor. La chaqueta. Parece una página web. Alrededor. Y me dijo un judío allá, me dijo, ¿no me puedes traer una chaqueta de esa? Le dije, claro que te la puedo traer. Le gustó la chaqueta, la chaqueta de predicar. Todos los días el hermano puerta como un cachicamo. Todo el tiempo con su chaquetica. Y yo le pregunto a mi orfa, mi orfa, ¿cómo me veo hoy? Mi orfa se queda viendo y me dice, se ve bien. Le digo, ¿no me veo como un morrocoy? Me dice, no, usted no se ve como un morrocoy. A mí me gusta que me diga que me veo como un cachicamo, porque el cachicamo es bonito. Siempre anda planchado. Usted nunca ha visto un cachicamo arrugado. Toda la gloria sea para el Señor. ¿Cuál es la lección para nosotros hoy día conmigo? Por nada, estéis afanados. Por nada, estéis afanados. No se afanen por la comida. No se afanen por la comida. No se afanen por la ropa. No se afanen por la ropa. Ni pensaba yo que hoy me tocaba explicar esto y justamente viene la 28 y me trae. ¿Qué me trajo la 28? La tremenda aullama, papá. Una tremenda aullama. Ahí tengo provisión como para una semana, mis amados hermanos. ¡Que Dios bendiga la 28! Amén. Y el Señor les dice, ¿por qué se afanan hombres de poca fe, mujeres de poca fe, jóvenes de poca fe? No se afane por esas cosas. Afánese por buscar a Dios. Afánese por conocer al Señor. Afánese por estar presente en las vigilias, en las escuelas dominicales, en los maturinos, en la campaña. Donde quiera que se ministra la palabra de Dios, en los altares familiares. Afánese por buscar el rostro del Señor. Diga conmigo, mis amados hermanos, vosotros pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Y no hay cosa más fea, mis amados hermanos, que un hombre comiéndose las uñas. Nervioso. ¿Qué es eso, chico? ¿Usted va a comer las uñas? Que el Señor reprenda al diablo. ¿Por qué te estás comiendo las uñas? Es que estoy nervioso. Es que tienes... ¿Y por qué estás nervioso? ¿Por qué tengo que explicar un versículo? Pero no te preocupes, el Señor te va a dar el discernimiento del versículo. Amén. Tú lees el versículo y el Señor te da una pincelada de gracia para que tú adornes la palabra de Dios. ¿Estás de acuerdo, cielito? Amén, amén. Mi último versículo es el versículo 30. Diga conmigo, porque todas estas cosas... Porque todas estas cosas... Buscan... Buscan... La gente es del mundo. La gente es del mundo. Pero vuestro Padre... Pero vuestro Padre... Sabe... Sabe... ¿Qué es lo que sabe nuestro Padre? De que tenéis necesidad... Que tenéis necesidad... De todas... Todas... Estas... Cosas... Yo pregunto... ¿Un padre de familia sabe que su muchachito necesita los zapatos para ir al colegio o no lo sabe? Sí lo sabe, lo está viendo todavía. ¿Sabe que necesita el uniforme o no lo sabe? Sí lo sabe. ¿Sabe que necesita los cuadernos o no lo sabe? Sí lo sabe. Entonces, ¿para qué se va a afanar el muchacho? No, tu papá te va a traer todo. Dios le va a traer todo a tu padre para que te traiga los zapatitos, las medias, los calzoncillos, los cuadernos, los lápices, el sacapunta. Dios te va a traer todo lo que tú necesitas. Dios le da a tu padre, tu padre te da a ti. No tienes que estarte comiendo las uñas, no tienes que estar llorando, muchachito. Muchachita, no esté llorando, póngase a orar, póngase a buscar a Dios para que Dios le dé trabajo a papayito, para que Dios le dé sabiduría a mamayita, para que mamayita se compre una máquina de coser y que le haga las faldas a sus hijitas y que haga faldas para vender. Se pueden hacer tantas cosas. Mi olfa le hizo un flujo a mi hijo Samuelito a mano, con una aguja y un piazo de tela. Buscó el hilo blanco y me le hizo un tremendo flujo a mi hijo Samuelito. A mí me hizo una camisa mi olfa. Y mi olfa, con una aguja, andábamos en el equipo fundando la obra hacia Centroamérica, rumbo hacia España e Israel, y mi esposa cosiendo con una aguja. No tenía máquina de coser y con una aguja hacía maravillas mi olfa. Que Dios me la bendiga. No tenemos que afanarnos. La lección de hoy, la orden del Señor de hoy es, por nada estés afanados. No te afanes, no te angusties. Busca al Señor y Él se encargará de todas tus necesidades. No montes la carga sobre ti, entregasela a nuestro Padre Celestial, que Él tiene cuidado de nosotros. Amén, amén. Que no diga el Señor de nosotros, hombres de poca fe, no. Los gentiles, los mundanos buscan esas cosas, pero nosotros buscamos diariamente el rostro del Señor. Señor, ¿estás de acuerdo, cielito? Ya estamos bien. ¡Gloria a Dios! 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 Tremendo consejo hoy de la palabra del Señor. Un consejo muy especial para cada uno de nosotros, como padres, como hermanos, el afán y la ansiedad. De eso nos está hablando el Señor. Y usted dirá, hermano Henry, está bien ya, pero entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si no ponemos tan afanados ni ansiosos, ¿qué debemos hacer? Jesucristo nunca deja las cosas inconclusas. Cristo deja las cosas completas para que nosotros, en esta mañana, nuestro corazón se llene de alegría de saber que Él está con nosotros. ¿Qué nos aconseja entonces el Señor? Dice el versículo 31, más buscad el reino de Dios y todas estas cosas o serán añadidas. Dios nos está entregando a nosotros ahora un consejo. Si no me voy a preocupar por la comida, si no me voy a preocupar por la bebida, si no me voy a preocupar por lo que yo me voy a colocar, entonces, ¿qué debo hacer? Entonces, el Señor dice, búsquela primeramente el reino de Dios y todas las demás cosas o serán añadidas. ¿Será que Dios no quiere que usted vista bien o que usted coma bien? ¿Será que Jesucristo no quiere que usted viva feliz? Sí, Él dijo, yo he venido para que tengan vida y que la tengan en abundancia, pero hay un orden de prioridades en nuestras vidas. Nosotros, la Biblia nos enseña acerca de aquel hombre que dijo, engrandeceré mis graneros, los haré más grandes, gózate, regocijate, oh alma mía, porque muchos bienes has cosechado, hasta que se oyó la voz de Dios que dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que tú has guardado de quién será. Así es el que es rico para con los hombres, con las cosas materiales y es pobre para con Dios. Entonces el consejo de Dios para nosotros es enfocarnos a buscar el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Obediencia a la palabra. ¿Qué es el reino de Dios? Obediencia total a los mandamientos del Señor. Luego que el Señor nos manda a buscar, el versículo 32 nos da una palabra de no temáis. O sea que la gente no puede tener, si yo busco el reino de Dios, si yo busco en el ayuno, si yo me lo paso a los matutinos, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, el Señor dice, no temáis, porque yo estoy encargado como Padre Celestial. Por eso en estos tiempos que la gente anda pidiéndole a otros tipos, nosotros sabemos que tenemos un Padre Celestial que está en los cielos y tenemos a un Jesucristo que nos ha dicho, yo estoy con vosotros todos los días. Jesús dice, no temáis manada pequeña. ¿Por qué llaman manada pequeña? Porque la mayoría del mundo anda buscando el zapato de moda, anda buscando el vestido de moda, el carro de moda, la colonia de moda, pero los pequeños, los que a Dios le plació danos el reino, nosotros estamos buscando de su presencia y la gente de las cocuizas, la gente de aquí de la misión 28-30, los que nos ven a través de la televisión, están buscando en este momento el manjar, el maná que viene de arriba desde los cielos para la honra y la gloria del Señor. No hay que tener miedo manada pequeña, porque nuestro Padre nos va a cuidar y nos va a dar el reino. Versículo 33 dice, Vende lo que poseéis, Vende lo que poseéis y da limosna, Haceos bolsas que no se envejezcan, Tesoro en los cielos que no se agote, Oiga bien, Tesoro en los cielos que no se agote, Haceos bolsas que no envejezcan, Cosas espirituales, El ser humano no todo es carne, Tenemos el ser espiritual, Nuestra alma, El alma no se llena con comida, No se llena con vestido, El alma se llena con la bendita palabra del Señor, Por eso Jesucristo nuestro Señor dice, No solo de pan vivirá el hombre, Sino de toda, toda, toda palabra que sale de la boca de Dios, Vende lo que poseéis, No améis a nada, No améis al mundo, Ni las cosas que están en el mundo, Vamos a amar a Dios, Vamos a amar a su palabra, Vamos a amar a nuestra familia, Y que Dios nos bendiga, Hoy en la noche, Amén, Gloria a Dios, 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 Verso 37, Bienaventurados aquellos siervos, A los cuales su Señor cuando venga, Haya velando, De cierto os digo que se ceñirá, Y hará que se sienten a la mesa, Y vendrá a servirle, Si ha hablado ya, Le manopuerta, Mano Juan, Mano Henry, Sobre el siervo vigilante, Esta parte, De, No afanarse, Estar vigilante, Estar pendiente, En ayuno, Oración, Vigilia, Trabajando por la ofrenda, Misionera, Y alguno dirá, Ay cual es mi recompensa de eso, Cual es el pago de eso, Aquí está en el verso 37, Se los voy a repetir, Aquí está la recompensa, Bienaventurados aquellos siervos, A los cuales su Señor cuando venga, Haya velando, De cierto os digo que se ceñirá, Y hará que se sienten a la mesa, Y vendrá a servirle, Gloria, Que cosa tan tremenda, Mire, Yo, Mi esposa, Yo lo considero una de las cocineras, Más grandes que existe, Prepara una comida excelente, He venido aquí, He comido al lado del hermano Puerta, Me ha invitado Alberto, Siéntate aquí, Come conmigo, Excelente todo eso, Pero comparado con lo que nos espera en el cielo, Eso no llega a ninguna parte, Y que sea, El Señor Jesucristo, Quien va a servirnos, Ay, 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 Hermano, Amigo que me oyes, Que desde este momento, Tú vas a recibir a Cristo, Para que entres en esta gran familia, Mira, Solamente pensar eso, Es algo que impulsa a uno, A humillarse en la presencia de Dios, A darlo todo por el todo, Por la obra de Dios, Sabiendo que no merecíamos, ¿Acaso Alberto Álvarez merecía estar aquí en esto matutino? ¿Merecía Alberto Álvarez ser un pastor? ¿Merecía Alberto Álvarez ser llamado hijo de Dios? No, Pero a él le plasió, A él le plasió llamarme, Para darme, Esa gran bendición, Gloria a Dios, 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 Y así nos las ha dado, A cada uno de nosotros, Y la Biblia enseña, Sé agradecidos, Sé agradecidos, Yo no tengo con que pagarle al Señor, Mire, Por más que me esfuerce, Por más que yo haga lo que haga, Jamás le voy a pagar, Pero en parte, Yo tengo que mostrar, Mi agradecimiento con el Señor, Lo que Dios me ha dado, No es mío, Es de Él, Es de Él, Y yo tengo que ponerlo al servicio, De Él, De su obra, Yo tengo que hacer, Que con mis ayunos, Mis vigilias, Y con lo que yo pueda dar, Económicamente, Para la ofrenda misionera, Una de las cosas que yo le digo a la iglesia, La ofrenda misionera, Debe ir creciendo, Y creciendo, Y creciendo, Porque a medida que enviamos, Y enviamos, Muchas almas son salvas, Y arriba nos espera, El grande galardón, Que Dios te bendiga, Bien, 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 El testimonio del hermano Alberto, Es un testimonio conmovedor, Él, Él se viene desde Valle de la Pascua, Miren, 12 horas de carretera, No es cualquier cosa, Dejando la mujercita allá, Dejando su responsabilidad, Dejando su radio emisora, Dejando un pocón de gente, Y él se viene 12 horas, Para acompañarnos aquí, Él está 3 semanas durmiendo con la mujer, Y una semana aquí en los matutinos, ¿De dónde viene ese agradecimiento tan grande? De la forma como Dios llamó al pastor Alberto, Este no nació en el Evangelio, Este era un gran borracho, Mis amados hermanos, ¿Sabe usted que él no tiene padre espiritual? No señor, Él no tiene padre espiritual, Él tiene, Es una madre espiritual, ¿Sabe usted quién le predicó a Alberto? Si yo se lo cuento, Quizás usted no me lo va a creer, Pero le voy por curiosear, Nada más por curiosear, Hermano Alberto, ¿Quién le predicó a usted? Me predicó un, Y yo siempre digo, Me predicó una profeta, Y yo digo, ¿Quién se comería esa profeta? Porque fue una cerda, Una cochina, Y en mi borrachera, Me quedé dormido, Ya en un lugar que hace poco pasé por ahí, Me vino a la mente, Oye, En este lugar, Y se lo mostré a los hermanos, Aquí yo estaba, Tendido en el suelo, Borracho, Y a las tres de la mañana, Me despierto, Cuando tengo un animal encima, Dándome con el hocico, Aquí en mi cuerpo, Y cuando abro los ojos, Una tremenda cochina, Yo pegué un salto, Como que el corazón, Se me salía por la boca, Y lo que me senté, En esa acera, Fue a llorar, Y le dije al Señor, Señor, Hasta lo que yo he llegado, Ten misericordia de mí, Y desde ese momento, Como Dios, Comenzó Dios a tratar conmigo, De una manera especial, Y en menos de 15 días, Ya yo estaba rendido, A los pies del Señor, Hasta hoy, Gloria a Dios, Gloria a Dios, No fue rebelde, Al llamado, Que le hizo el Señor, A través de una cochina, La cochina le daba por aquí, Por las costillas, Y cuando él despierta, Él está pensando, Que es un policía, Que le estaba dando rolazo por aquí, La cochina, Dándole con la trompa por aquí, Cuando él ve esa gran cochina, Su madre espiritual, Ahí comenzó él a llorar, Y a pedirle, Ay Dios mío, Hasta donde he llegado yo, Como es posible, Que venga una cochina, A despertarme Dios mío, Yo me voy a entregar, De aquí en adelante, No voy a ser más borracho, Porque Dios, Me ha hablado a través, De una cochina, La Biblia dice, Diga conmigo, Si hoy oyere mi voz, Si hoy oyere mi voz, No endurezcáis vuestros corazones, No endurezcáis vuestros corazones, Al final del matutino, Nosotros, Hacemos una tremenda oración, Y los entregamos a todos al Señor, No dejamos por fuera, Ni un mosquito, Todos los entregamos al Señor, ¿Nos ha dado resultado esto, Mis Henry, O no nos ha dado resultado? Si nos ha dado resultado, Cada día, Imagínense, Gente entregándole su corazón a Jesús, Toda la gloria sea para el Señor, Llévense ese testimonio, Mis hermanos que vienen de Barquisimeto, Llévense ese testimonio, Miren, Una cochina le predicó, Al pastor Alberto, Cuando el pastor Alberto andaba, Pero miren, Ese estaba perdido, Perdió, Perdió estaba, Pero el Señor es tan misericordioso, Que utilizó a una burra, Para hablarle al vidente Balaam, A nuestro hermano le habló, Por medio de una cochina, No importa, Por donde te está hablando hoy, A través de la radio, Te está hablando a través de la televisión, Cantidades de gente me dicen, Ay hermano, Yo los veo a ustedes todos los días, Todos los días los veo a ustedes, Ya usted se entregó al Señor, Bueno, Toda mi familia es evangélica, Que si usted se entregó al Señor, Que me importa su familia, Usted se entregó o no se entregó, Bueno hermano, La verdad es que, Me falta un pelito, Un pelito, Me falta, Que te falta un pelito, Mira, Al diablo no le importa, Si te falta un pelito, O si te falta un millón, De pelito, Póngase la mano en el corazón, Que voy a hacer una oración, Ahora mismo, Le voy a sacar el diablo de adentro, Usted lo que tiene, Un espíritu burlón, Que el Señor reprenda al diablo, Amén, Póngase la mano, Hermano, Y se pone la mano aquí en el corazón, Baje la cabeza, Baje la, Cierre los ojos, Cierre, Repita la oración, Fuerte que nos oigan, Todos los vecinos, Que están aquí, Que sepan que usted, Se está entregando al Señor, Que se le está saliendo, El diablo de adentro, Hermano, Y la gente se entregan al Señor, Porque Dios nos ha dado autoridad, Sobre el diablo, Y sobre todos los demonios, Estás de acuerdo, Amén, 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 Gloria al Señor, Gloria al Señor, Dice el versículo 38, Y aunque venga la segunda vigilia, Y aunque venga la tercera vigilia, Si los hallare así, Bienaventurados son aquellos, Siervos, Estamos hablando acerca del siervo, Vigilante, Cuando hablamos de siervo, Es una persona que sirve, Una persona que está ayudando, Una persona que está trabajando, Dice la Biblia, Que aunque venga a la segunda vigilia, Y aunque venga a la tercera vigilia, Lo hallare así, Sirviendo, Sirviendo al Señor, Trabajando en la viña del Señor, Trabajando en todo tiempo, Para que cuando venga aquel hombre, Venga mi hermano, Y nos encuentre haciendo así, Haciendo vigilia, Haciendo ayuno, Trabajando en la obra del Señor, Haciendo el trabajo, Que Dios nos ha encomendado hacer, El Señor Jesucristo, Dice en su palabra, Mi padre hasta ahora trabaja, Y yo trabajo, Él nos dio ese ejemplo, Nosotros también debemos de agarrar, Ese ejemplo de trabajar siempre, Siempre en la obra del Señor, Y un vigilante, Estar siempre vigilando, El siervo, Si se queda dormido, No debe ser un siervo, Ocioso, Flojo, Sino presto, Orando en todo tiempo, Como los requisitos, De un siervo, Están en Efesios capítulo 6, En Efesios capítulo 6, Está la armadura de Dios, Donde nosotros nos vamos a agarrar, Ceñir nuestros lomos, Con el presto del evangelio, De la paz, De la justicia, Y nosotros manteniéndonos así, En el versículo 18, Del capítulo 6 de Efesios, Dice, Orando en todo tiempo, Y velando con toda perseverancia, Orando siempre, Y manteniéndonos firme, En el Señor, Siendo así, Dice la Biblia, Bienaventurados somos, Feliz, Aquella persona que lo halle, Haciendo así, No velándole el plato al otro, No velándole la mujer al vecino, No, Velando en todo tiempo, Haciendo la obra del Señor, Y verás la recompensa de Dios, Que Dios nos bendiga, Y que Dios te guarde. ¡Gloria a Dios! 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 Arriba, Arriba. Amén, Amén, Me corresponde el 39 y el 40, Dice, Pero sabe esto, Que si supiese el padre de familia, Que ahora el ladrón había de venir, Velaría, Ciertamente, Y no dejaría, Minar su casa. Vosotros pues, También está preparado, Porque a la hora que no penséis, El Hijo del Hombre vendrá. Vemos en la Santa Escritura, La Palabra Maravillosa, Y notamos el subtítulo, Del párrafo que estamos, Haciendo el seguimiento, Por el Espíritu Santo, Que habla del siervo vigilante, Nosotros notamos ahí, A través de la Escritura, Que en la Palabra, Hay una advertencia grande, Y hace un ejemplo, De que si una persona, Supiese, A qué hora, Podía pasar el ladrón, Pues para dañarle, Él no dejaría, Que se acercara a su casa, Y sencillamente, Nosotros vemos, Que en el 40, Hay una palabra sagrada, Y dice, Pues también, Hace un énfasis grande, Donde dice, Que hay que estar preparados, Y haciéndole un seguimiento, A esta palabra, En el Espíritu Santo, De lo que nuestro hermano, Pastor Puertas hablaba, Y nuestro hermano, Que no, Anteceden en la enseñanza, Nosotros notamos, Del afán y la ansiedad, Y nosotros vemos, Con cuanta preocupación, Es un asunto de análisis, De que las personas, Que nos están oyendo y viendo, Hagan un análisis, De lo que han realizado, En su vida, Usted nota que las personas, Con cuanta fuerza, O tanta trabajo, Una persona logra llegar, A ser un profesional, Para realizar su vida, Para pensar en el bienestar, De su familia, De su casa, De sus hijos, Pero es un análisis, Que la persona debe pensar, Si como, De esa forma que hacemos, Para estudiar, Trabajar, Hacer la realidad, De nuestros hijos, Mañana nosotros pensásemos, En la eternidad, Porque esta vida es efímera, Esta vida mañana se va a ir, Que es la parte física, Pero estamos pensando nosotros, En la parte eterna, Que es nuestra alma, Y hay que hacer claro en esto, Lo que la palabra nos habla, Es un asunto sagrado, Que no penséis, Dice la palabra, El hijo del hombre vendrá, Viendo de una manera clara, Nosotros notamos, Que la predicación del evangelio, Y la extensión de la palabra del Señor, Para salvación al mundo entero, Está por todas partes, En todos los medios de comunicación, Los evangelistas, Pastores, Y todo, El deseo de nosotros, Llevar la información, De la palabra del Señor, Pero nosotros notamos, Que la misma naturaleza, Y que la situación es política, Amado, De salud, Sociológica, Y todo lo que nos rodea a nosotros, Nos está diciendo, Que la venida de Cristo, Está muy próxima a esta tierra, Entonces, Que es lo que el Señor, Nos llama a nosotros, Hablemos de nosotros como siervos, Como personas que le servimos a Dios, Porque este es un llamado, Para nosotros los ministros del Señor, Este es un llamado, Para la iglesia, Para cada uno de nosotros, Que no es que los estemos preparando, Sino que debemos estar preparados, Porque la venida de Cristo, Es un hecho real a la tierra, Nosotros realmente sabemos, Que esto está pronto, A suscitarse a la tierra, Es algo que ha marcado nuestra vida, Es el evangelio, Y que debemos estar preparados, De verdad, Como un siervo vigilante, Como es el siervo vigilante, Hermano, Vigilante en el ayuno, Vigilante en la oración, Vigilante sobre todo, En la obediencia, Amado, Que las ordenanzas, Y la palabra que sale de los siervos, Que sirven con nosotros, Debemos obedecerle, Y estamos demostrando, Que somos un siervo vigilante, Gracias al Señor, Amén, Amén, ¡Gloria a Dios! 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 Estamos listos, Para presentarles, La conclusión, Del matutino de hoy, Ya el doctor Puertas, Tiene su Biblia abierta, En el evangelio, Según San Juan, Capítulo 17, Seguimos con la oración de Jesús, ¿Qué más nos va a decir hoy, El Señor a través de esta conclusión? ¡Listos para recibirla! Pastor Henry, Nos lee el versículo 22, Y versículo 23, Disponga su corazón, Para recibir del Señor, La conclusión, Adelante, Henry, Con el versículo 22, Y versículo 23, Del evangelio, Según San Juan, Capítulo 17, ¡Listos Henry! La gloria que me diste, Yo les he dado, Para que sean uno, Así como nosotros somos uno, Yo en ellos, Y tú en mí, Para que sean perfectos, En unidad, Para que el mundo conozca, Que tú me enviaste, Y que los has amado, A ellos, Como también a mí, Me has amado, Padre nuestro, Que estás en los cielos, Llegó a la conclusión, Correspondiente, Al día de hoy, Tenemos a nuestro presidente, Y fundador de la obra, Luz del Mundo, En este monopuerta, Úselo, Y prepara nuestros corazones, Para recibir tu palabra, Te lo ruego Dios eterno, En el amoroso nombre de Jesús, Mi Señor y Salvador, Nosotros tu pueblo decimos, Amén, Estamos estudiando, La oración de Jesús, Por sus discípulos, Nosotros somos discípulos de Jesús, Él estaba orando, No solamente por los discípulos, Que tenía hace dos mil años, Estaba orando por nosotros también, Y por los que han de creer, Por medio de la palabra, Que nosotros, Hemos recibido, De el Señor, Esta es la oración de Jesucristo, Para todos sus discípulos, Versículo 22, Dígalo conmigo, Cielito, La gloria que me diste, La gloria que me diste, Yo les he dado, Yo les he dado, Pero para que, El Señor, Nos ha dado la gloria, Que Él, Recibió de su Padre, Para que, Cuál es el propósito, De que Él nos dé la gloria, Que recibió de su Padre, Diga conmigo, Para que sean uno, Uno, Para que sean uno, Así como nosotros, Así como nosotros, Somos uno, La gloria que tú me diste, Yo se las he dado a ellos, Para que sean uno, 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 Así como nosotros, Somos uno, Pero cuál es esa gloria, Esa gloria, No es un resplandor, La gente que fabrican imágenes, Le ponen un poco de color amarillo, Así, Con rojito, Con amarillo ladrillo, Amarillo candela, Alrededor de la imagen, Que, Que, Que dibujan, Que pintan, Le ponen así, Una oreola, De color amarillo, Resplandor, La gloria no es una luz, La gloria, Mis amados hermanos, No es un rayo, Un relámpago, Sobre la cabeza de nosotros, La gloria que Dios nos ha dado, Esto que tengo aquí en la mano, La palabra de Dios, Esta es nuestra gloria, Aleluya, Y el Señor se lo dijo a Moisés, Que pueblo hay en el mundo, Que tenga la sabiduría, El esplendor, Que tiene mi pueblo, Porque no hay otro pueblo, Que tenga mandamientos, Como los mandamientos, Que yo le he dado, A mi pueblo, Israel, Pues los mandamientos, Que le dio a Israel, Son los mandamientos, Que nos ha dado, A nosotros, Amén, El mandamiento, Principal, Que Dios le dio, A Israel, Amarás a Dios, Con todo tu corazón, Con toda tu mente, Con toda tu alma, Con toda tu fuerza, Y a tu prójimo, Como a ti mismo, Porque en esos dos mandamientos, Está encerrada, Toda la ley, De manera que el que ama, A Dios sobre todas las cosas, Y ama a su prójimo, Como a él mismo, Está cumpliendo, Toda, Toda, Toda la ley, Del creador, La gloria, Que me diste, ¿Cuál es la gloria? Su palabra, La palabra, Que fue lo que trajo, Jesucristo del cielo, Él no traía, Un resplandor, No traía, Unos relámpagos, En estos días, Le compraron, A la niñita, A mi nieta, Una de mis nietas, La de Juan, A Sarita, Le compraron, Unos zapatitos, Y esos zapatitos, Echan luces, Echan luces, Y ella camina, Y echan las luces, Y eso para ella, La volvía loca, Y entonces, Abuelo, Abuelo, Y mostrándome los zapatitos, Con las lucecitas, Que salían, La gloria de Jesucristo, Amados hermanos, No son unos, Unos relámpagos, Que le salen por los ojos, Unos rayos, Que le salen por la boca, No, 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 La gloria de Jesucristo, Es la palabra de Dios, Que recibió del Padre, Y él dijo, Así como el Padre, Me envió, Yo también os he enviado, ¿Con qué? Con la palabra, Con la palabra, Con la palabra, Con la palabra, No hay gloria más grande, Que vivir, La palabra, Del Señor, Y cuando nosotros, Predicamos la palabra, Hablamos la palabra, Meditamos en la palabra, Enseñamos la palabra, La gente se queda, Amados hermanos, Como en el aire, Como en suspenso, Que bien, Que habla fulano, Que bien que, Pero no, No es usted, Es el Señor, A través de su Espíritu Santo, Por la palabra, Que hemos recibido, Mi consejo para usted, Que desea, Hacer algo grande, Para Dios, No cambie el modelo, No se ponga, Estar leyendo libros, Por allí, Lea la palabra, De Dios, Doble las rodillas, Dedíquele tiempo, A Dios, Mediten la palabra, De Dios, Apréndase cada día, Un versículo, Y que ese versículo, Sea la bandera, Ese es el pan, Nuestro, De cada día, Aleluya, El pan, Nuestro, De cada día, No es un panqué, Muy bonito, Los panqué, Me gustan los panqué, Gloria a Dios, Por los panqué, Ahí se me están cayendo, Los panqué, Y Henry, De lo más contento, Porque los panqué, Los panqué, Andan volando, Por el aire, Que Dios bendiga, Mi Henry, Y bendiga, A esta persona, Generosa, Que nos trajo, Esos panqué, El pan nuestro, De cada día, Danoslo hoy, No le estamos pidiendo, A Dios, Que nos dé una panadería, No, No nos, Le estamos pidiendo, Que nos dé un depósito, Con muchos panes, No, Dame uno, Cada día, Dame tu palabra, Una palabra tuya, Cada día, Me va a llenar el alma, Me va a cargar, Como volando, Aleluya, Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios, Diga conmigo, Diga conmigo, El versículo 23, Yo en ellos, Yo en ellos, Y tú en mí, Y tú en mí, Para que sean perfectos en unidad, Para que sean perfectos en unidad, La verdadera unidad, No es montonera, Hay pastores, Hay pastores, Zánganos, Que les encarta, Estar invitando, A las iglesias pequeñas, Y cada iglesia que viene, Le deja una tajada, Eso no es unidad, Unidad no es montonera, Que el Señor reprenda al diablo, La unidad, Es que yo ame, A mis hermanos bautistas, La unidad, Es que yo ore, Por mis hermanos, Que están en la ciudad, Que están haciendo, Las obras en el campo, La unidad, Es que yo les ayude, No solamente con el consejo, Sino que me meta la mano, En el bolsillo, Y que coopere con ellos, El pastor, Que está por allá, En arena, Que está por allá, En arena, Y tiene una radiecito, Una radiecito, Mis amados hermanos, Él levantó una vara larguísima, Y allá arriba, Puso las dos antenitas, Y tiene su aparatito, Y está predicando, La palabra de Dios, Que el Señor bendiga, Ese pastor, Hermano Isidro, Mande un poco de jóvenes, Que vayan a ayudar, A ese ministro, Que vayan a frizarle, La casita, Que vayan a pintarle, Que le pongan, Un letrero grande, Que identifique, Esa radio, Como la voz de Dios, Bendito sea el Señor, Eso es la unidad, La unidad, Mis amados hermanos, No es estar trayendo, A las iglesias chiquitas, Para robarle las ovejitas, Para robar el maestro de escuela, El médico, El abogado, El hombre que tiene un negocio, Quédese aquí con nosotros, Que aquí tiene un lugar más bonito, Eso no es unidad, Que el Señor reprenda al diablo, Aquí dice, La gloria que tú me diste, Yo se las he dado, Para que ellos sean uno, Yo en ellos, Y tú en mí, La palabra, La palabra, La palabra, La palabra, La palabra que está en el Padre, Está en el Hijo, Y está en nosotros, Los discípulos del Señor, Para que sean perfectos, En unidad, Para que el mundo conozca, Que tú me enviaste, Y que los has amado, A ellos, Como también a mí, Me has amado, Que amor más grande, Mis amados hermanos, Cuando nosotros ponemos en práctica, La palabra del Señor, Cuando yo quiero para ti, Lo que el Señor, Me tiene para mí, Así como yo quiero para mí lo mejor, Quiero lo mejor para ti también, Esa es la perfecta unidad, Que yo no te vea como pasajero, De tercera clase, Ah, Porque yo tengo una iglesia grande, Y tú tienes una chiquita, Yo tengo una iglesia que suena bien duro, Tengo una radio que hace bulla, Que llega lejísimo, Y la radio tuya, Es una radio de tercera línea, Yo soy mejor, No, 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 Nosotros no tenemos que estarnos comparando con nadie, Nosotros lo que tenemos, Amados hermanos, Es que ver, El único grande entre nosotros, Se llama Jesucristo, A él le conviene crecer, Y a nosotros, Nos conviene menguar, Cuando yo vivo la palabra, Tú vives la palabra, Somos uno, En Cristo Jesús, Aleluya, Que Dios te bendiga, Si el inicio, ¡Eh! ¡Eh! ¡Gloria a Dios! 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 Estamos estudiando el libro de San Juan, Capítulo 17, Y a mí me corresponde, El verso 21, Y dice de la siguiente manera, Para que todos sean uno, Como tú, Oh Padre, En mí, Y yo en ti, Que también ellos sean uno, En nosotros, Para que el mundo, Crea, Que tú, Me enviaste, Oiga, Estamos hablando, ¿De qué estamos hablando? De la unidad, Dice, Para que todos sean uno, Dice, Como tú, Oh Padre, En mí, Y yo en ti, Dice, Que también ellos sean uno, ¿Cuál es ellos? Los discípulos, Esta fue una tremenda oración, Que Jesucristo hizo, En aquel tiempo, Por aquellos, Y por nosotros también, Por los que habían de creer, Y él, Y él estaba orando, Para que todos fuéramos, Uno, En Cristo Jesús, O sea, Que hubiese un acuerdo, Por ejemplo, Oiga, Vamos a poner el ejemplo, De nuestro cuerpo, Este cuerpo, Tiene varios miembros, ¿Verdad? Si el brazo, Tuviera por un lado, La pierna por otro lado, Bueno, Y cada miembro tuviera, Por un lado, No fuéramos un cuerpo, ¿Verdad que no? Bueno, Así quiere el Señor, En cada uno de nosotros, Y, Él dice, Para que el mundo crea, Oiga, Para que el mundo crea, Que tú me enviaste, ¿Cómo va a creer el mundo, Que Jesucristo fue enviado, Aquí a la tierra? ¿Cómo va a creer, Cuando todos, Cuando cada uno de nosotros, Seamos uno? Él dice, En esto conocerán todos, Que soy mi discípulo, Si tuvieras amor, Los unos a los otros, Por ejemplo, Cuando viene la concentración, Que ya, Ya, Se hace las reuniones, Ya se nos dice, A cada misión, ¿Cuánto va a ser la aportación, Que tenemos que dar, Cada misión, ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Unirnos, Y dar la aportación, Con amor, Y si es posible, Más de lo que nos dicen, Ahí trabajamos nosotros, En unidad, Y ahí el mundo cree, ¿Verdad? Que, Jesucristo fue enviado, Cuando nosotros recogemos, La cesta de amor, Los domingos en la iglesia, No es solamente, Para los hermanos, Que están en la iglesia, Yo siempre le digo, A los hermanos, Si hay un amigo, Si usted ve, Un amigo necesitado, Hermanos, Pastores de congregación, Ustedes van a velar, Mire a su alrededor, Mire que amigo, Está necesitado, Y vamos a llevarle, Ustedes mismos, Usted es pastor, Usted tiene que darse a conocer, Allí, En su congregación, Donde usted está pastoreando, Usted mismo, No voy a ser yo, Usted se lo va a llevar, Porque usted está pastoreando, Allí, Le digo, Entonces, Usted va a ver, Que amigo necesita, Y le enviamos, Esa cesta de amor, Imagínese, Que es, Por ejemplo, Ahorita tenemos un caso, De una vecina, Amiga, Que la hija está enferma, Creo que es cáncer, Lo que tiene, Y allí hay un hermano, Que dice, Mire hermana, Necesito, Una cesta de amor, Para la vecina, Que su hija está enferma, Ahí está, Llévesela, De esa manera, De esa manera, Nosotros le damos, A conocer al mundo, A los vecinos, De que Cristo ha enviado, Y que tenemos amor por ellos, Que Dios nos bendiga, Y que Dios nos guarde, Gloria al Señor, Dice la palabra de Dios, Padre, Aquello que me has dado, Quiero que donde yo estoy, También ellos estén conmigo, Para que vean mi gloria, Que me has dado, Porque me has amado, Desde antes de la fundación del mundo, Gloria al Señor, Vemos acá Jesús, Ora por sus discípulos, Esta es una oración, Que nuestro Señor Jesucristo, Estaba haciendo, Por los discípulos, En aquel tiempo, El Señor intercedía, Por los discípulos, Hoy en día, No están los discípulos, Pero si estamos nosotros, Acá en los matutinos, Respaldando al siervo de Dios, A nuestro hermano Puerto, A nuestro hermano Juan Bá, A nuestro hermano Henry Aldana, Estamos acá, Para mostrar la gloria, Del Padre que está en los cielos, Acá nosotros, El que nos sentamos en ese cielito, Vemos la gloria de Dios, Yo he visto la gloria de Dios, En mi familia, En mi hogar, En la iglesia, He visto la gloria de Dios, Derramada, De parte de Dios, En nuestras vidas, Dicen, Para que donde yo estoy, También ellos estén conmigo, Jesucristo intercede por nosotros, En el momento que usted y yo, Nos queremos alejar de Dios, En el momento que usted y yo, Queremos abandonar el ministerio, Que Dios te ha entregado, Allí está Jesucristo intercediendo, Por su pueblo, Fuimos escogidos, Antes de la fundación, Claro que sí, Jeremia fue escogido, Antes del vientre, Ya Dios lo había santificado, Para que viniera a ser profeta, A las naciones, Déjeme decirle, El joven de Dios, Usted que está descuidado, Usted que quiere abandonar, El ministerio que Dios te ha entregado, Aquel que quiere dejar, Quizás el canto, Quiere dejar la adoración, Quiere dejar el pastorado, Quiere dejar aquella misión, Que Dios te ha entregado, No lo haga, Porque fuiste escogido, Para hacer el mandato, Que Dios te ha entregado, A las naciones, Gloria al Señor, Gloria al Señor, Usted y yo fuimos escogidos, Para ver la gloria de Dios, Yo creo que si usted está, Esta mañana en este lugar, Es porque usted ve la gloria de Dios, Ahí en el cielito, Yo veo la gloria de aquí, Con nuestro hermano puerta, Vemos la gloria de Dios, Porque Dios derrama de su gloria, A su pueblo, Gloria al Señor, Dice acá, Jesucristo está aquí, En el matutino, Porque también nosotros, Estamos aquí en el matutino, Si nuestro Señor Jesucristo, No estuviera en este matutino, Aquí no hubiera nadie, ¿Verdad? Pero estamos acá, Por la gracia, Y la misericordia, De nuestro Dios Jesucristo, Hoy en día, Somos los que somos, Dice un dicho, Que al buen árbol, Se arrima buena sombra, Le acobija, Si usted se arrima, Un siervo de Dios, Si usted se arrima, El pastor, Si usted se acerca, El presidente de jóvenes, A la hermano puerta, Usted va a ver, La gloria de Dios, En su vida, Usted va a ver, Ministerios grandes, En su vida, ¿Por qué? Porque se está arrimando, La bendición de Dios, Estamos llamados, Para pegarnos, A la bendición de Dios, No para andar, Hablando mal del pastor, No para andar, Hablando mal, Del hermano puerta, No para andar, Hablando mal, Del evangelista, Estamos llamados, Para ver, La gloria de Dios, Juntamente, Con los siervos de Dios, Que Dios ha puesto, En la iglesia, Que Dios te bendiga, Y que Dios te guarde, Gloria de Dios, 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 Usted que me está oyendo, Aquí en el cielito, Allá en el cielote, En el vehículo, En cualquier parte del mundo, Usted, La boca se le hace agua, Usted dice, Ay, Yo también quiero, Que el Señor me dé eso, Yo quiero, Que el Señor, Me dé esa gloria, Que le dio a su Hijo, Jesucristo, Y que Jesucristo, Se le ha repartido, A sus discípulos, Desde hace dos mil años, Hasta el día de hoy, El Señor no quiere hijos, Enclenque, El Señor no quiere hijos, Marruñeco, Hijos raquíticos, Él quiere hijos, Hermosos, Él quiere hijos, Poderosos, Así como usted, Adiéntese la mano, Voy a orar por todos, Voy a entregarlos a todos, Al Señor, No voy a dejarle, Ni uno al maligno, Dios nos ha entregado, Poder, Sobre el diablo, Y los demonios, Para hoyar, Serpientes, Y escorpiones, Póngase la mano, Sobre el corazón, Incline su cabeza, Y usted va a repetir, Esta oración conmigo, Esta es una oración, De penitencia, De arrepentimiento, Todos nos vamos a arrepentir, Yo también con ustedes, Ahora, Repita conmigo, Y fuerte, Que nos oigan en el cielo, Diga conmigo, Dios mío, Dios mío, Más fuerte, Dios mío, Dios mío, En este momento, En este momento, Yo he oído, Tu palabra, Yo he oído, Tu palabra, Sé que soy pecador, Sé que soy pecador, He desobedecido, He desobedecido, A tus mandamientos, He sido rebelde, He sido rebelde, No he honrado, A mis padres, Como debía honrarlos, Dios mío, Yo sé que necesito, Yo sé que necesito, De tu hijo, De tu hijo, El salvador del mundo, Jesús es el hijo de Dios, Yo confieso con mi boca, Que él murió por mis pecados, En la cruz del Calvario, Era yo quien debía morir, Él nunca pecó, No hubo engaño en su boca, Él llevó nuestras enfermedades, Él sufrió nuestros dolores, El castigo de nuestra paz, Fue sobre él, Y por su llaga, Fuimos nosotros curados, Coronado con espinas, Clavaron sus manos, Lavaron sus pies, Traspasaron su costado, Bañado con su propia sangre, Desnudaron sus ropas, Desfiguraron su rostro, No nos maldijo, No nos condenó, Él murió orando, Intercediendo, Por nosotros los pecadores, Él dijo, Perdón a los padres, Porque no saben lo que hacen, Y siguió diciendo, La misma oración, Perdón a los padres, Perdón a los padres, Perdón a los padres, Porque no saben lo que hacen, Dios mío, Dios mío, Hoy recibo tu perdón, Hoy recibo tu perdón, Abro mi corazón, Abro mi corazón, Para recibir a Jesús, Para recibir a Jesús, Bienvenido Jesús, Bienvenido Jesús, Yo confieso con mi boca, Yo confieso con mi boca, Que tú resucitaste, Al tercer día, La tumba quedó vacía, Y está vacía, Con un letrero que dice, No está aquí, Ha resucitado, Y los ángeles, Le dijeron, A las mujeres pianosas, ¿Por qué buscáis, Entre los muertos, Al que vive, No está aquí, Ha resucitado, Venid y ved, Venid y ved, El lugar, Donde fue puesto, El cuerpo del Señor, No está aquí, Ha resucitado, Y ahora, Está tocando, En la puerta, De los corazones, En todas las naciones, En toda la tierra, Usted que tiene, La mano sobre su corazón, Reciba en este momento, El perdón de su pecado, Y la paz con Dios, Señor Jesús, La gloria, Que tú recibiste del Padre, La gloria, Que tú nos has dado, Entregala también, A cada amigo, Que humilde como un niño, Con su mano, Sobre su corazón, Se ha confesado, Pecador, Y ha confesado, A Jesús, Como su salvador, Señor Jesús, Quédate en mi corazón, Quédate en mi corazón, Para siempre, Salva mi alma, Yo no quiero perderme, Desde ese infierno, Terrible, Yo quiero ir al cielo, Mañana cuando muera, Que vengan los ángeles de Dios, Para llevar mi alma, Para llevar mi alma, A la patria celestial, Para vivir contigo, Eternamente y para siempre, En la nueva Jerusalén, Yo recibo a Jesús, Yo recibo a Jesús, Como mi salvador, Como mi salvador, No hay otro nombre, Debajo del cielo, Dado a los hombres, En quien podamos ser salvos, Señor Jesús, Gracias, Por haberme escuchado, Por haberme perdonado, Por haberme perdonado, Todos mis pecados, Por haberme lavado, Con tu sangre preciosa, Soy salvo, Soy de Cristo, Que lo sepa el mundo entero, Señor Jesús, Salva mi familia, Escribe mi nombre, En el libro de la vida, Injértame, En la familia de Dios, Dame el gozo, De la salvación, Soy de Cristo, Que lo sepa el mundo entero, Soy de Cristo, Desde ahora y para siempre, Ahora pertenezco, A la familia de Dios, Oh gloria a Dios, Ya no estoy solo, En este planeta, Que gira y da vuelta, Alrededor del sol, Soy salvo, Tengo la vida eterna, Y no me avergüenzo, Del evangelio, Porque es poder de Dios, Para salvación, De todo el que cree, Oh gloria a Dios, Oh gloria a Dios, Soy salvo, Soy salvo, Para siempre, Gloria a Dios, Ayúdame Señor, Ayúdame Señor, Para compartir, Para enseñar a otros, Para enseñar a otros, El camino de la salvación, Te lo pido Padre, En el nombre de Jesús, 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 Recíbeme como tu Hijo, Yo te recibo, Como mi Padre, Para siempre, Amén, Amén, Amén,